TAMOS ROMBIENDO LA DISCOTECA, LA FIESTA NO PARA APENA COMIENZA EY, SE CAMSI, SE CAMSA, MACHERY, LA 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 FRANCIA, COLOMBIA, ME GUSTA, FREEZE KIBALVIN, WILLIE WILLIAM, TE GUSTA, FREEZE LOS DJ NO MIENTES, LES CUTAN MI GENTE Y ESO SE FUE MUÑAR NO LE PAJAMOS, MA NUNCA PAJAMOS, ESO TORPADO Y BLANCO ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? ME FAMOS EL AL DENTO ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? UN, DOS, TREZ, LEGO Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo y yo sigo el día Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? ME FAMOS EL AL DENTO ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? UN, DOS, TREZ, LEGO ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? ¿Y DONDE ESTÁ MI GENTE? Gracias por ver el video.